Hola, me llamo Iván. Para quien no conozca mucho el trabajo de resinero, que es un trabajo de temporada, consiste básicamente en extraer la resina del pino mediante unos cortes o incisiones que se llaman picas a los cuales se les aplica un estimulante para que el pino expulse la resina. Se obtienen diferentes subproductos que están muy presentes en la vida cotidiana para multitud de usos, desde lacas, barnices, disolventes, aditivos para motores, para tablas de surf, soldaduras para estaño como aislante. La resina como recurso natural es un combustible no fósil, hipocarbónico, cuyos principales competidores provienen de los hidrocarburos, como el petróleo, que sí que son más contaminantes. Los aprovechamientos resineros son compatibles con otro tipo de aprovechamiento, como el maderero, micológico, cinegético. La extracción de resina creo que revitaliza las zonas rurales y puede ayudar fijando población. El resinero, al fin y al cabo, lo que hace es custodiar el monte y cuidar de los pinos, de los árboles. ¿Como mejoras que se pueden introducir en el sector? Pues creo que desde el sector privado, que es el que fija el precio, un precio que sea justo, esto es, que sea rentable y estable. Por parte de la administración pública, pues lo que también se lleva demandando durante muchísimos años es la puesta en marcha del contrato territorial, que es una herramienta por la cual se reconocen todas estas realizaciones positivas que genera el oficio de resinero, este para el medio ambiente y para la economía, y por lo tanto para la sociedad. También se necesita que se siga invirtiendo en investigación y desarrollo. Sobre todo en zonas que son menos productivas por diferentes factores, que tenga al resinero como figura principal, o sea, que no lo expulse del pinar, que sea inclusiva. Un saludo.